Messi ha tomado una decisión sobre su futuro en el Barça, lo vemos enseguida en Jugones con Guillermo Moreno y recuerden que pueden seguir informados a través de nuestro canal de Telegram. Adiós. Teo Messi tiene decidido su futuro y lo va a comunicar en breve. Es lo que afirman en Argentina y que tiene en vilo al Barça y al fútbol mundial. Empezamos. Hola Juan y buenas tardes. Enseguida la decisión de Messi. ¿Y qué pasa con Messi? Leo tiene la decisión tomada, la va a anunciar en breve. Eso aseguran en Argentina. Afirman también que está muy enfadado por lo que está pasando en el Barça. Es que el Barcelona está diciendo, mira, y bueno, si te vas, veremos cómo nos arreglamos. Que nunca estuvimos tan cerca de la posibilidad de ver la salida de Messi, pero nunca, jamás. Por eso algunos clubes ya se preparan. El City está haciendo números para ver qué viabilidad tendría en caso de que Lionel Messi decidiese irse del Barça. El mensaje de Koeman a Suárez le quita a Messi un gran apoyo en el vestuario. Esto puede ser un mazazo para Messi, puede provocarle algún tipo de enojo. Todas las decisiones que fueron tomando fueron minando esa confianza de Messi para con el Barcelona. Administraciones interesadas según la prensa argentina. Esta guerra personal que hay entre el presidente de Barcelona y el propio Messi. Y la información. Messi tiene una decisión tomada que anunciará en breve. Messi está atravesando quizás un escenario complicado donde hay que tomar decisiones. Y la primera será sobre su futuro. Sí. Y noticia en Elche. Acaban de destituir a su técnico, el del ascenso a Pacheta. Bueno, pues atentos a quién suena para ocupar su lugar. Óscar García Soto, cuéntanos. ¿Qué tal Guillermo? Pues ojo al nombre, Diego Armando Maradona. De momento es solo una hipótesis, pero hay que recordar que el dueño del Elche es además representante del Pelusa. Por tanto, Maradona podría ser el sustituto de Pacheta que, recordemos, cogió el equipo en segunda división B y lo ha dejado en primera. Pero antes, la imagen del día en Barcelona, la de uno de los hombres más buscados. Ronald, ¿por qué no cuentas con Luis? ¿Crees que va a seguir Leo? ¿Eres periodista? Sí. Sí. Bueno, pues. Muchas gracias. Esta es la llegada de Koeman a Ciudad Deportiva esta mañana, donde se ha reunido, atención, con Sergio Busquets, para comunicarle cuál es su futuro. A todos los niños. Está contento. Vamos ya con la información. ¿Qué le ha dicho Koeman a Busquets? Josep Soldado, de Barcelona. Hola. Hola, ¿qué tal Guillermo? Le he dicho que cuenta con él, pero atención. También le ha comentado que tiene que ganarse el sitio porque ve mejor en su posición ahora mismo a Frankie de Jong. Vamos a ver cómo se toma esto Busquets, sabiendo además que le van a bajar el sueldo. Koeman, por cierto, hoy también habló por teléfono con Piqué, al que le dijo que lo dé la temporada que viene como uno de los líderes del equipo. Gracias, Soldado. Esa es la noticia. Busquets y Piqué se quedan. Busquets se quedará jugando menos. La limpia de Koeman se centra en otros. Luis Suárez, el más llamativo. ¿Cómo fue esa conversación con Koeman? Fue muy tensa. Lo desveló J. Jordi en el chiringuito. El año que viene sí o sí no puede estar en el Barça. J. Jordi cuenta en exclusiva el duro mensaje de Koeman a Suárez. Ronald Koeman tampoco le puede dar muchas explicaciones. Y está la reacción del uruguayo. Lo que sí que intenta pedir explicaciones a nivel deportivo. Este el mensaje, el medio que utiliza Koeman, la llamada telefónica. Código profesional, una decisión de tabadmitú se va mirando a los ojos. Lo noté dolido por la forma. Es el mensaje a Koeman, pero atención a la dura reacción de Suárez ante el club. Porque Luis Suárez y su abogado, que han estado hoy bastante tiempo hablando con el Barça, ya le han dicho que no se va. De ser así, seguiría compartiendo vestuario con dos pesos pesados que sí cuentan para Koeman. Le digo los dos nombres que a los que ha llamado les ha comunicado que sí que va a seguir. Son Gerard Piqué y Jordi Ar. Empiezan a caer nombres de la limpia que anunció en exclusiva J. Jordi en el chiringuito. El primer nombre que va a salir sí o sí es Iván Rakitic. Segundo, Humtiti. Tercero, Arturo Vidal. El cuarto es Luis Suárez. Lo dijo ya J. Jordi en el chiringuito. Bueno, ¿y qué piensa el aficionado barcelonista? ¿Le gustan las decisiones de Koeman? Esto dicen. Me parece muy bien. Yo creo que su etapa ya ha terminado. Sabe cambiar al que mete los goles y al que da los pases. Ha analizado bien, pues está bien. Hay que echar a muchos. Se tiene que hacer, ¿no? Pues entonces fuera. Me parece estupendo. Los años pasan y realmente hay que hacer una regeneración. Me parece mal que no se lo haya dicho a la cara, sino que se haya enterado por medios. Me siento muy afortunado de haber jugado junto a ellos, pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos. Bueno, así se ha despedido del Barça Artur con este vídeo. Su sustituto, por cierto, no empieza con Buen Piepianis. Tenía que estar en Barcelona, pero tiene coronavirus y está aislado. Ronaldinho ha recuperado por fin la libertad. Ha estado casi seis meses arrestado en Paraguay, acusado de falsificar su pasaporte. Deja atrás su paso por la cárcel. Ciudadano Ronaldo de Asís Moreira, en ese sentido, hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento. Quedaba libre tras casi seis meses de arresto. No, finalmente Ronaldinho y Roberto de Asís Moreira están libres. Había escuchado al juez con los ojos cerrados y tras saber que era puesto en libertad... Suspensión condicional del procedimiento. Lo sabría y hacía un pequeño movimiento con la cabeza. Acusado de uso de pasaporte paraguayo falso. Atrás quedan varios meses de infierno. De tener que jugar al fútbol y dentro de prisión. El exfutbolista y su hermano tendrán, eso sí que pagar, una importante cantidad de dinero en concepto de reparación social. 90.000 dólares americanos. Seis meses después, Ronaldinho podrá regresar a Brasil porque vuelve a ser libre. Desde luego. Bueno, se ha comentado mucho una imagen que muestra lo que hacía Doncic justo antes de su brutal canasta ganadora del domingo. Atentos. Fijaos, mientras su técnico habla en el tiempo muerto, él está jugando con una botella. Es una manera de relajarse. Muy tenso, desde luego, no estaba. Solfección contra los Clippers. Histórica ha puesto de acuerdo a las estrellas NBA. Todos se rinden a su talento y no os perdáis las reacciones de los aficionados de los Mavericks. Se volvieron locos. Un triple que ha desatado la locura por Doncic. No, 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 no. Y no solo entre los aficionados. Porque viéndolo en directo, las estrellas de la NBA alucinaban con Luka Es increíble, no somos dignos Leyendas como Scottie Pippen se rinden a su juego Porque en la NBA solo se habla de un hombre, Luka Doncic Sigue el lío entre Liga y Federación por las fechas del inicio del campeonato Ha tenido que intervenir incluso el gobierno, Julio Suárez, hola Hola Guille, buenas tardes, a través de una carta dirigida a Luis Rubiales y a Javier Tebas Donde se les convoca este próximo jueves a las 5 de la tarde a una reunión urgente Recordemos que Javier Tebas, presidente de la Liga, había organizado un sorteo no oficial precisamente para este jueves Algo que no ha gustado en el Consejo Superior de Deportes, que ha cogido las riendas para mediar en el asunto Gracias Julio, preocupación total en Málaga El club ha anunciado el despido de una gran parte de la plantilla Ejecuta un ERE para ajustar cuentas El aficionado está harto por la situación de su equipo Los jugadores lo acaban de... ¿Cómo está viviendo toda la situación? Un segundito, por favor ¿Han comunicado ya que os tenéis que ir? La primera imagen tras conocer que han sido despedidos ¿Qué os han comunicado? ¿Han dicho ya que os tenéis que ir? Algunos jugadores salían así de la ciudad deportiva ¿Qué os han dicho del club? ¿Cómo lo han recibido el vestuario? Sin querer valorar el comunicado emitido ayer por el club La dirección del Málaga ha comunicado a la plantilla de futbolistas profesionales La intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo Un ERE que va a dejar sin trabajo a esta lista de nombres Prácticamente media plantilla Mientras al resto se le buscará una salida pactada La canallada Es una poca vergüenza por parte de la directiva y del presidente Los chavales no cobren con todo lo que han partido la cara Y un poquito con el club y todo Yo lo veo mal Todo con el objetivo de confeccionar una plantilla desde cero Ahorrándose 15 millones de euros Que permitan al Málaga Que ya hemos llegado a un punto que o se hacía O desaparecíamos Inscribirse esta temporada Si has llegado hasta aquí Muchas gracias Deja tu like No olvides suscribirte a nuestras redes sociales Y en pantalla te dejo algunas sugerencias de vídeos Que te están esperando en el canal ¡Hasta la próxima amigo!